Baja Music Baja Music Um Um Oh Yeah Oh Lala Roque cuandisane Oh Lala Oh Yeah Oh Lala Okay they call me Roque Okay they call me Roque Si me riex ni me pica más a solas No cujala no na no hora Si me riex ni me pica más a solas No cujala no na no hora Si me rie, ni me pica mashe shola Na kuhala la unangora Si me rie, ni me pica mashe shola Na kuhala la unangora Hey Dora, buna unangora Na mugia ni kitabu unachorea, orea Nipate ni meliatu kwa jake Zime nice, zime raru babake Wendo tuki memakwa kwa mongre Kwa mongre, zifutaki matire Lakini toyole ndazate na chueza Si tumegi maedre Lakini toyole shashola itaweza Zime rie, ni me pica mashe shola Na kuhala la unangora Zime rie, ni me pica mashe shola Na kuhala la unangora Zime rie, ni me pica mashe shola Na kuhala la unangora Zime rie, ni me pica mashe shola Na kuhala la unangora Zime rie, ni me pica mashe shola Loco halalone ngora Zime ribe yo que la現在 personalidad Loco halalone ngora Zime ribe Zime Rerima Zime Rerima Mpenzi Docu gani Ja Jeni kikuhenzi Utani damini Kukupenda se kupendi no maquinado filee Nanajua nsiku nyingi but how you doing Wakati kuna ganji mapeste ya mili Wakati ukumuani mapeste ya mili Sijuika unanifa Ama I'm just feeling kind of lonely Kwa life yangu utawashata Ama utaniacha magizane Magu, 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 mag íme rítema pica mas relá, por favor, me vengo alojo ... míme rítema pica mas relá, por favor, me vengo alojo míme rítema pica mase shola, por favor, me vengo alojo dimería tempo, lláel ríima ゴł ¡Suscríbete al canal!